El año ha terminado muy bien con el accidente y empieza muy bien con Vis a Vis. ¿Qué nos puedes contar de esa nueva temporada? Pues os puedo contar que estrenamos muy pronto, que va a ser una tercera temporada con muchísimas sorpresas. Está el reparto de siempre y luego hay reparto nuevo, hay muchos personajes nuevos, hay una cárcel nueva. Y todas las presas que conocemos de Vis a Vis empiezan desde cero, con lo cual van a pasar muchas cosas y va a ser genial. Tenemos muchas ganas de volver a ver una serie de mujeres, de mujeres de verdad. ¿Cómo ves ese cambio? ¿Por fin se están dando papeles reales a mujeres importantes? Yo creo que se está empezando a hacer el cambio. Creo que estamos como en los comienzos, que todavía la gente está como sorprendida y maravillada con que de repente se le den papeles a mujeres. Creo que hay mucho camino por recorrer, pero bueno, creo que vamos por buen camino.